El noveno Festival Cultural Comunitario Francisco de la Borda se redujo a dos días en los que se presentó la Orquesta de la Novena Zona Militar de Acapulco con un concierto que sorprendió a los asistentes a la Plaza Central de la Comunidad de Tehuilotepec, municipio de Taxco. Con un lleno, la orquesta dio un concierto que le llamó la atención al público asistente a este noveno evento que realizan de manera comunitaria los pobladores para la celebración de la llegada de Francisco de la Borda, hermano de José de la Borda, venefactor de lo que ahora es esta población del municipio de Taxco. Algunos de los danzones y música mexicana fue lo que dio el pie al cierre del evento que es realizado año con año por los propios pobladores de Tehuilotepec. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.